Miles de venezolanos en México se manifestaron este sábado para denunciar lo que llamaron el fraude de Nicolás Maduro y exigir que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abandone su postura de presunta neutralidad. La manifestación, que tuvo tintes religiosos, se dio en el céntrico Monumento a la Revolución en Ciudad de México para protestar en contra de los resultados electorales de los comicios del pasado 28 de julio. El venezolano Alberto Maña pidió no centrarse en posturas políticas, sino en la libertad y soberanía de Venezuela. Creo que entiendo un poco las posturas del lado de Lula, de Petro, de AMLO, que son personas muy cercanas al gobierno de Maduro, pero creo que acá estamos dejando a un lado un tema de postura política, estamos hablando un poquito de la libertad de un país, de la soberanía, entonces creo que tienen que ser un poquito más estrictos en ese sentido y exigir lo que el pueblo está hablando y pidiendo dentro de nuestro país. Los opositores venezolanos en México, como en otros países y en la misma Venezuela, salieron a la calle en respuesta a la petición de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, quienes instaron a los ciudadanos a manifestarse acompañados de sus familiares con la bandera nacional y las actas de votación, que según el antichavismo, avalan su victoria en las presidenciales. López Obrador reiteró que la postura de México es esperar a que resuelva el Tribunal Electoral y, aunque no ha reconocido la victoria de Maduro, crítico que gobiernos y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hayan reconocido la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.